¡Suscríbete al canal! Yo lo veo y digo, pero ¿cómo me he perdido el logro con esto, tío? Copu, piénsalo bien. ¿Tú ves normal que en un random log tengas en el equipo un starter de tipo agua, un starter de tipo fuego y un starter de tipo planta? A ver, normal no es, pero después piensa... Ah, es que es Copu, que es el puto amo, es cierto. No me acordaba. Me cago en mi puta vida, Dios mío. Bueno, por cierto, por cierto, esto... ¿Qué? Hoy tenemos webcam, Pical, por favor. ¡Sí, hoy hay webcam! ¡Venga! ¡Hoy no se me va a matar! ¡Hoy no se me va a matar, por favor! ¡Oh, menos mal que Sergi me hizo ese avatar porque, joder, me salvo el culo, la verga! Además, ¿qué íbamos a hacer nosotros sin nuestros memes, tío? O sea, sin tus caras, sin tus expresiones. ¡Mierda! Después en los comentarios la gente, tío Copu, no hablas de algo más, que Pical siempre está hablando sola. ¿En serio lo dicen? Porque Pical es mejor que yo. ¡Ah, un objeto! ¡Piedra hoja! Hombre, a ver, eso de que Pical es mejor que yo era obvio desde el principio. Bueno, bueno. Bueno, ya veremos. Por cierto, ¿qué hacemos hoy? Cuéntame, Pical, que hoy estoy perdido. Vale, eh... Hoy, joder, hoy tenemos que ir a... Espérate, espérate. ¡Me cago en mi herida! Vale, ya está. Hoy tenemos que ir a la cueva Meteoro. Creo que se llama. Que se puede capturar Pokémon, ¿no? Eh... Sí, exactamente. ¡Chachi! Tú estabas deseando, dilo ya. ¡Hombre! O sea, a mí me gusta capturar Pokémon. ¡Hoy! ¿Nos lucho con todo esto? Vale, pues. Si vas a encender una fogata, te encerca agua por si acaso. Vale, eh... Estoy con el Comefuegos, que se le va a cambiar el nombre por Comepollas, porque me la va a comer. ¡No! ¡Pero no te llenas, filipollas! ¡Joder, qué hablas! ¿Qué hablas qué? ¿Qué te ha sacado alguien? ¿Qué te han sacado? ¡Puto Magikar! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué te ha salido el primer Pokémon? No, no, no. Que... El entrenador éste, el Comefuego. ¡Hostia! Digo, como le salga un Magikar. Yo ya estoy en la Cascada Meteoro. Ya, cojones la velocidad, macho. Sí, que por cierto, la canción de la Cascada Meteoro... ¡Oh, es genial! ¡Canelita en rama! Vale, vamos a ver. ¿Has eleveleado? No. ¡Dragonite! Vale, ya empiezan los problemas. A ver, tengo bien a mis Pokémon, salvo Leech, que es el último que capture el Magneton, que está el 16, que bueno, no está tan mal, pero... ¡Ojo! Escúchame, Copu, que el máximo está a nivel 28. ¿28? ¿Pero cuánto queda para el líder? Eh, bastante. Así que... Relax. No. Relax de hacks. ¿Habéis visto mi mano? ¡Qué maravilla! ¡Qué hinchadita que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso dijo ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que le vayas! Vale. Cuando tú digas. Es que me estoy haciendo contra todo montañero, que es que no me dejaré en paz. 3, 2, 1, estoy dentro. Vale, vamos a ver. Eh... Voy a sacar... Voy a cambiar a Leech para capturar el Pokémon y ya de paso... Bueno, voy a esperarte, anda. ¿Avanzamos o qué? ¿Ya estás? Sí. ¡Pues adelante! ¡Gafas de sol! Vaya, pero la persona está llena. Vale, yo a ver. A ver, yo voy a ver. Restos. ¡Restos! ¡Más restos! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Estas que locas, tibesas! No hay números 3, 2, 2, 1, un plan. Y además creo... ¡Ah, no! Sí, compré Superbowl. ¿Qué te ha salido? Un ninetagallee. A mí me für a League ellos. ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! Oh my god, espérate porque eso es jodido, eh Pero Aligard es jodido Vamos a usar otra bomba, no eres crítico, gracias Y ahora voy a cambiar de Pokémon, o no, me voy a quedar con este mejor Y vamos a empezar a tirarle, coño, tengo cuatro Super Balls, pero no compré la cazaría A ver, yo voy a intentar capturarlo, pero un Ninetales teniendo a Combustion Bueno Te lo he capturado, chaval Para primero Sí, Dios, no me puedo creer Toma, 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 ta, 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 ta Yo también tengo a un Ninetales Aunque claro, también hay que tener en cuenta que si alguien nos ve desde Canarias, sería Ectales 9, 8, 18 Copu, vete de mi canal Adiós picalitos No, vuelve A ver, a ver, a ver Vamos a tu canal, vamos a tu episodio Por cierto, aprovecho este episodio para decir Que hemos llegado a los 60.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Y ya haciendo este inciso Ya podemos continuar Para celebrarlo vamos a perder un Pokémon No, no, no Vale, vamos a ver Pipe Tío, no se que No se que mote Ponerle a este Feraligard Hay mucha gente pidiendo mote Tío Oh my god Pi P Ala Pipe fue enviado al Pipe C Dios Estoy que madre Bien que estoy A ver Gafas de sol por ahí Revivir para que lo quiero Pues lo tiro Te empiecen por aquí Copu, apreciate la tabla de tipos No me aprendí la tabla periódica En clase Estás tú que me aprendo la tabla de tipos Yo sé que me lo aprendí Hidrógeno, litio, sodio, potasio, radio Ya no me acuerdo de más Vale, pues le voy a poner a este Feraligard Traic 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 Vale, con K, con K Traic 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 fue enviado al PC Cuando me llegue a Pueblo Pardal eres mío, chaval Vale, vamos a ver Voy a tirar Aquí está el equipo O sea, han tocado alguna serie de combates potentes Me han dicho, ¿no? Uh-huh This is my shit Vamos al lío Eh, espérate, espérate Voy a tirar, joder Es que Voy a tirar Voy a tirar una perla grande ¿Para qué quiero una perla grande? Y voy a coger esos restos, por Dios Y se los voy a dar Que eso es otra Eh La verdad es que me están saliendo demasiados restos Blissey sería una buena opción, creo yo, ¿eh? Para los restos Joder No, vea Es verdad La verdad Sí, sí, sí Garra rápida Le voy a quitar la garra rápida por... Y la garra rápida se la voy a dar a Frisky Ah, ya lleva una Vale, pues se la voy a dar a Lich Vale, perfecto Eh, vamos allá A enfrentarnos Me cago en mi vida No puedo subir Vamos a ver No puedo subir Pero Eh, Kung Fu ¿Qué ha pasado, Ina? Pues que me ha salido Un Feraligard Eh... Muy tocho En... Y ahora escapa Será hijo de puta Me ha salido un Feraligard muy tocho En... Eh, pues en la cascada Y Lich Que estaba el primero Que lo tenía a nivel 16 Le he dado a huir dos veces Y me ha hecho un golpe crítico Y me ha matado Mira que lo he hecho de broma ¿Sabes? Ahora pones un Remember Para celebrarlo Pierdes un Pokémon Ya haciendo este inciso Ya podemos continuar Vamos a ver Para celebrarlo Vamos a tener un Pokémon No, no, no Lo haré Joder, tío Me cago en mi puta vida Vamos a ver Eh... Esto no es posible Menos mal que tengo a Byteplum Chaval Si no Vale, yo ya estoy con el equipo Aqua Sí, yo también Había empezado a hablar Antes de que tú murieses Jaja Lé, lé Con este meteorito El monte cenizo se va ¿Cómo? No sé quién eres Pero si te metes en los planes Del equipo Magma Aqua Vas a tomar problemas Un momento Equipo Magma Nosotros El equipo Magma Claro, tú Le dirías Bueno En fin, da igual El equipo Aqua No permitiremos que os salgáis Con la vuestra Es que aquí No sé O sea, ¿quién es el que está hablando, tío? Mira por dónde El equipo Aqua Pero no tenemos tiempo Para ocuparnos de todos vosotros Bah, da igual Tenemos el meteorito Así nos vamos al monte cenizo Nos vemos, pandilla de memos Hasta luego ¿Ni combate? No hay combate, creo Y tú eres Oh, ya Eres copo Si, aquí él es El jefe del equipo Aqua Y misiones desbaratar Los malvados planes Del equipo Magma ¿Por qué? Porque el equipo Magma Es una grave amenaza Para todos Han llevado a cabo Muchos actos vandálicos En su objetivo Por ampliar la tierra Nosotros El equipo Aqua Amamos el mar Por encima de todo Así que el equipo Magma Es nuestro enemigo Pues yo viceversa Magno Deberíamos perseguir Al equipo Aqua Si, si Es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber Lo que el equipo Magma Puede hacer En monte de nido Copo Tampoco debes perder la vista Al equipo Magma ¿Sabes? Adiós Hasta luego Vale, pues podemos ir A nueva ruta En los remakes Si hay combate ¿Verdad? Eh... Joder Me cago en la puta No puedo huir Del puñetero Feradigar De los cojones Ponte un Pokémon Rápido El primero Y así se Podrás subir mejor O Ponte un repelente Eh... Es que no tengo Creo No, no tengo ¿Hablas tú Por parte del doctor este? Sí ¿Lo lees tú? ¿Lo lees tú o lo leo yo? Venga, lo leo yo Soy... Soy Cosmo El profesor Cosmo Me dedico a estudiar Los meteoritos En Pueblo Pardal Algunos miembros Del equipo Aqua Pusieron que les llevara Hasta la cascada meteor Me prometieron Excavar por mí Pero... No he leído Ese mayo en la mano Pero el equipo Aqua Me engañó Ah, ese meteorito Ya nunca más era mío Pero ese equipo Aqua ¿Qué pretende hacer Con el meteorito En el monte cinizo? Bueno, que sí Que yo me voy escaleras Para abajo Porque quiero capturar Pokémon Y ten cuidado Que hay entrenadores, eh Vale, a ver Yo voy a usar la caña ¿Estás ya? Porque eres la caña Ese chiste Lo hice yo Hace muchos episodios Y me dijiste Que graciosa era Y todo eso Así que Ya sabes Vale, pero ¿Aquí abajo? Sí O sea, es... Ruta nueva No hemos capturado Aquí Porque era la ruta De arriba De Ferry Y Kai Ahí no hemos capturado Ah... Vale Ahora que yo Pues que hemos... Bueno No es que tenga Pero bueno Vale ¿Hay hierba por aquí? ¿Hay hierba? No lo sé Creo que no, eh Ah, sí Hay hierba Pero hay que hacer surf Mewtwo ¿Qué hablas? ¿En serio? Me toca O sea, no Pero no de salvaje De... De entrenador Vale ¡Oh, ha picado! ¡Un Pokémon ha picado en el anzuelo! Vamos a ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¡Coño! Un Charmander Pero ya lo tengo Así que... Huimos Vamos a ver ¿Qué me sale? Vamos a ver ¡No pican! ¡Joder! ¡Puta vida! ¡No pican! Me asomá que tengo a Matt Que es el puto amo, macho Me cago en la leche ¿Quién es ese? Matt es el... ¡Urserín! ¡Ah, de verdad! ¡Urserín! Flecha venenosa Pero si... He tirado una flecha venenosa Porque estaba hasta luego De la flecha venenosa Porque no iba a ser nunca Y así podía coger un objeto Y ahora me sale Otra flecha venenosa Mira, yo paso de la vida Me ha salido un Fluffy Eh... Tú tienes un Marib, ¿no? Sí ¡Joder! ¡Puta vida! Pues nada No lo puedo capturar Porque como Copu tiene un Marib No puedo capturar Los mismos Pokémon Que captura él Pues... Solo me salen Charmander y Marib Así que esta ruta Pues ya capturaré En su día Si te muere el Charmander El Charmander El Charmander El Charmander Pues mira Ah Me cago en mi vida Que me sale Que no pica Me cago en la leche Joder Con la polla Oh, han picado Vale Primer Pokémon De mi ruta ¿Qué es? ¿Otro de fuego? No quiero más de fuego Por favor ¿Qué es? ¿Qué es? Un Macargo Macargo Un Tumae Vale, vale Puedo intentar capturarlo Pero es que... Joder Bueno, mira Menos mal que al menos Tengo a este Vale, tratí Bueno, ha muerto Ha muerto Así que nada Un Lucky Me voy Hay que ir al Monte Cenizo Ahora, ¿no? ¿Al qué? Sí, sí, sí Al Monte Cenizo Sí, sí, sí Yo estoy yendo a pardar ¡Un Ninetales Shiny! ¿Qué? ¡Un Ninetales Shiny! ¿Que te ha salido un Shiny? ¿Que te ha salido un Shiny? ¿En serio te ha salido un Shiny? Es la primera vez en mi vida Que me sale un Shiny, tío ¿Pero y tu reacción? ¿Por qué no te has reaccionado Más jodidamente loco? ¿Por qué no me lo he pensado? Antes he dicho Espera Espera ¿Es un Shiny? Porque... O sea No sé Mira, no lo sé Te digo una cosa Aunque hayas capturado Pokémon En esa ruta Capturas en Ninetales Sí, sí, sí Hay que tenerlo en el equipo O sea Bueno, si no lo tienes tener No lo tengas Pero no es un Ninetales Shiny ¿De qué color es? Es como gris No sé Es muy raro Pero mola mucho ¡Qué guapo, tío! ¡Le ha salido un Shiny! ¡Hostia! Pues aunque esto sea random Hay las mismas posibilidades De que te salga un Shiny Como en los juegos normales ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Claro, tío! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! O sea Ya tengo títulos, chaval Le pongo mote No, ¿no? Eh... Eh... Joder El que tú quieras Yo le pondría el mote de... Le pondría picalito Picalita Algo así Pues este se va a llamar Como es un zorro Y es Ninetales Se va a llamar... Naruto Keaton La máscara de Keaton Oye, oye Muy bueno, muy bueno Vale, vamos a ver Tengo que dejar a un Pokémon En verdad no voy a dejar a ninguno Porque quería sacar a Byte Mira que he dicho Voy a ser repelente, ¿sabes? Así no me encuentro con putos Ninetales Y me sale ese ¡Qué fuerte! ¡Un Shiny! O sea ¡Estoy flipándolo! La gente va a flipar Canela O sea Que nunca me ha salido un Shiny En mi vida O sea De Shiny yo he conseguido El ya rojo Que era obligatorio Y... Y después pues Que me conseguí un... Un Growlithe En el Pokémon Luna Pero porque con el método O sea para conseguirlo fácilmente ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! O sea, qué fuerte Nada Miniatura Y... Y... Títulos Shiny Por el clickbait a saco Claro que sí Bueno, no es clickbait Clickbait sería si no fuera verdad Que apareciera Shiny Pero sí que parece clickbait ¡Aaah! Sería contenido engañoso No va a ser engañoso Porque sí que no sale un Shiny Bueno... Por eso, por eso O sea, si no fuese Shiny Sí que sería engañoso Sí, exacto Si no fuese Shiny Sería clickbait total Eso es un clickbait Un clickbait es cuando... Y así se lo explico a mis suscriptores Que a lo mejor alguno no sabe lo que es exactamente Un clickbait es cuando un youtuber Por ejemplo, pone una miniatura de una tía así en tetas tapándose ¿Sabéis? Y pone... El mejor... Cuando me enseñaron las sus tetas Por ejemplo Un título, ¿no? Y en el vídeo no salen ni tetas Ni explican nada Que realmente El clickbait es algo que lleva existiendo Desde que existen los periódicos Allá por el año 1700 Al final como es el titular Sí, sí, sí Y tienes que atraer lo malo O sea, el problema del clickbait es cuando eso Cuando tú a lo mejor pones Pues... Me sale un Pokémon Shiny Realmente no es que te salga un Shiny Sino que a lo mejor Te haces un Pokémon que se llama Shiny ¿Sabes? Eh, sí, exactamente Exactamente Eso es clickbait Eso es clickbait Pero si pones en el título ¡Shiny! Y no te sale... Y te sale un Shiny Eso no es clickbait Pero parece clickbait Que es otra cosa Pero... Pero no, no es clickbait Yo... Yo ya te digo Yo pongo a veces títulos llamativos Pero no hay ni uno que sea clickbait En mi puta vida he puesto clickbait Porque realmente... Joder, que no tiene nada de malo hacer el... Hacer eso, vaya No, no O sea, es que... Como digo, se hace desde los periódicos Allá por el año 1227 Hombre, es que si no lo hace realmente La gente no... No atrae No atrae a la peña Vamos a ver Eh... ¿Vamos a el Monte Cenizo o qué? Sí, yo estoy en la ruta ya 112 Atravesando la senda Ígnea Yo también ¿Tú también? Aquí Charizard, tío Madre mía Susica es todo aquí Charizard ya sería de puta madre Pero si te salió Charizard Ya, pero cuando tú tienes a Charmily Ya, ya Ah, mierda Venga, puto niñato ¿Qué niñato? Sí, que está escondido ¡Ah! Espérate, espérate Que me ha sacado un entrenador a un wifi Bueno Eh, que tiene explosión, eh ¡Hostias! Veremos a ver Vamos a usarle doble patada No es muy eficaz ya Pero es que no quiero cambiar Porque no quiero cambiar Con nada Magnemite Con nada ¡Ah! Usado explosión Joder Menos mal Pero Miggy lo ha aguantado Vale Wobufet Es que Miggy es el puto Vamos Wobufet, Wobufet Tengo algunos Sí, sí Tengo a Mr. Corsa con mordisco Así que Que los agrado Master Ball Era Master Ball ¿Te has venido a Master Ball? ¡Lal! Esto está siendo uno de mis mejores episodios Entre el Saiyla Master Ball Yo ya me voy Dios, qué suerte, tío Has tenido suerte, eh Tremendo Has tenido puta suerte Y ahora, agua fresca O sea, what the fuck Qué fuerte, tío La de objetos que estoy encontrando buenos, eh Buah Buah Como encuentro con un Pokémon difícil de capturar Y use la puta Master Ball Buah, 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 buah Madre mía Yo no sé a qué Dios de la suerte se haya chupado para esto Pero, gracias Vale, pues Yo ya estoy en el teleférico Cuando quieras subimos Me ha pillado Me ha pillado un entrenador ¿Te ha pillado? Uh, Master Pues voy a ir a curar, ¿vale? Porque necesito curar muy fuerte Muy fuerte ¡Ah! Pero no sabía que no había peleado contigo, tía Joder Joder Vale, a ver Fuh, me están saliendo entrenadores Verás tú Que no estoy muy bien Joder Voy a seguir Joder Estoy un poco jodidía, eh Que no afecta, coño Vamos a ver Vamos a ver, Ina Cálmate, 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 cálmate Joder Joder, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué hacer con mi vida ¡Acabo! Estoy jodido Vamos a sacar a Samy Joder, es que Vamos Falló Es que no Es que tengo que cambiar de Pokémon, tío ¿Qué hago? Socorro Socorro Bueno, yo estoy súper leveleado, eh Tengo un miedo que Pues ten cuidado porque Sí, 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 sí O sea, va a quedar combates contra el equipo Magma, creo, ¿no? Y después contra el jefe Eh, sí Voy a curar No puedo curar, tío ¿Por qué? Porque no tengo golpe roca Me cago en mi vida Vale, pues atravesaré la senda ígnea Como he comprado repelentes Eh Atravieso la senda ígnea en un peo En un peo ¡Claro que sí! ¿Y? Ten cuidado A ver si te vas a cagar Anda, anda ¡Tiri! ¡Tiri! Y voy a la abuelica esta que me cura muy amablemente ¡Hola, abuela! ¡Cúrame! Ah, es cierto, abuela eso Claro, es que yo no tengo golpe roca O sea, tengo golpe roca Pero he quitado al Pokémon que tenía golpe roca Así que, vale Cuando llegue Vale Todavía queda Episodio por delante ¡Vamos! Watch the roll Vale Vale Yo no sé cómo no he perdido una vida con ese Crowpawler Vale, vamos allá Yo estoy delante de la tía esta para el teleférico La peli verde esta Vale, espérate que este entrenador no se gira Vale, ya Ya, venga, habla con ella El teleférico está listo para subir ¿Quieres aumentarte? Si es contigo, sí, nena ¡Pasa por aquí! Qué bonita esta escena, a mí me ha gustado mucho A mí me encanta cómo está el personaje en plan ¡Ay, sube, sube, sube! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¿Sabes, moviéndose? Me parece muy gracioso Sí ¡Hala, perfecto! Ya estamos arriba Ok Mira, esta canción también Esta canción mola muchísimo Sí Mira, está aquí tu líder Y ahora yo voy a enfrentarme ya al primer miembro Follow the leader, 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 follow the leader ¡Sígueme! Follow the leader, 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 follow the leader ¡Sígueme! ¿Nos enfrentamos al primero? Al más el primero Ah, vale Vale Pues vamos allá Yo ya estoy contra el primero Me ha sacado un Stelix, chaval Joder Ha sido fuerte, hijo de perra Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Nidorino Pues contra Nidorino 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 contra Nidorino Vale, vamos a ver Con nada Toma ya, toma ya Camelita en rama ¡Hala! Vencido Vale Y me queda un miembro más y el Aquiles de mierda Vale Vale, joder Es que es brutal, tío Esto es brutal Esto yo creo que... Vamos a ver Es momento de cambiar Que te saco Contra tipo normal, tipo lucha Vamos allá Estás holgazanizando Me cago en mi puta vida Doyle patata Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La vida Madre mía De fuerza Un Ninthase ¿Un Ninthase la ha sacado? Sí Tiene Shiny Pringado Oh, mira Le he hecho mordisco En lugar de Reocupus O sea, en lugar de Pistola agua Que lo suyo Hace asco Se me quita No me quemes Ay, joder Bueno, da igual Sidra Sidra, sidra, sidra Joder, tío Eh, ¿pueden tener Pokémon más tochos? Lol Vale Eh, ya voy a ir al líder ¿De acuerdo? Yo voy a curar, creo O sea Porque... ¿Sí? ¿Vas a ir a curar? Sí, porque me han quemado un Pokémon Tal cual Yo te espero Yo voy a usar amortiguador A tope Vale No me voy a arriesgar A más que tarde un peo Con la barra espaciadora Así que... Vale Pues yo te espero Mirando aquí A mi Feraligar A ver Cuánto ataque tiene Y todo eso Vale Con... Respecto a ataque Ataque especial Está bastante bien compensado Así que me alegro ¿A qué nivel has capturado? Al 16 Bueno ¿En qué nivel tienes tus Pokémon? Eh... Feraligar al 16 Que es el que acabo de capturar 24 26 19 24 26 ¿Qué? O sea, tú No tienes tan leveados ¿Vale? Pero están bien O sea, no están mal Quiero decir Exacto Los míos Es que están... Vamos A dar de cuenta Como están los míos Porque vamos A este paso No puedo jugar con ninguno En el gimnasio Chicos Esto duele Como si no hubieran jodido mañana O sea No es que duela Pica Y escuece Que son... No sé si son ronchas No sé Son heridas ¿Y no puedes tocarte? Sí, sí que puedo Pero duele Como su puta madre Sí puedes tocarte ¿No? Vale Entonces Espera Espera, espera Espera, espera ¡Cabrón! No Puedo tocarme de aquí Pero... ¡Ah! Calla Mira, me callo Nos callamos todos Que se ve por culo Gilipollas Hablas tú Hablo yo Hablo yo Venga Que hace mucho que no hablo Como mi rabo La actividad volcánica del monte Cenizo Se detendrá de inmediato ¡Guau, guau, guau! El cráter del volcán se enfriará Se llenará de agua de lluvia Y caerá un nuevo hábitat Para los Pokémon de tipo agua Creará No caerá Otra vez tú Escúchame bien El mar es el origen de la vida El mar lo es todo Su importancia es capital Por eso el equipo agua Se está dedicando a extender el mar Así fomentaremos la evolución De nuevas especies de Pokémon Y devolveremos al mundo De su estado natural Por el bien de los Pokémon Claro Y nosotros moriremos Esta es la visión Del nuevo equipo agua Del equipo agua No puede permitir Que alguien tan insignificante Como tú se entrometa Yo aquí le voy a darte una lección Que no olvidarás Tengo miedo, ¿eh? Vamos allá Esto es como si fuera Un líder de gimnasio, ¿eh? Ojo porque esto puede ser Esto puede ser un combate importante Vale Tres Pokémon Vamos allá Lombre Ciclista Malcom Bien Me ha sacado al hombre Menos mal Vamos a usar el... Cuidadito Espérate Lombre, lombre, lombre Un juego ¿Un juego? ¿Oh? ¿Junto? Dios Estás jodido, ¿eh? Uf Madre mía Y lo peor es que tengo a cicles Que es nivel 14 el primero Porque lo estaba usando Para no subir mucho de nivel Y tengo a cicles Uf, 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 uf Me cago en mi vida Soy gilipollas Almaz, por favor Almaz, sácate el rabo En este combate Contra este juego Almaz, por favor ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Soy gilipollas He sacado un acero Contra un tipo de juego De lo sagrado De lo sagrado Pistola agua Tornado Vale, me quita mierda Uf Pistola agua le quita mierda también Pero, uf Pistola agua le quita mierda Uf Capo ¿Sabes qué? ¿Me está reventando un flareo en el culo? ¿Qué cago? ¿Un flareo? Vale, juego debilitado Vamos Pero que no te lo puedes imaginar Almaz, puto amor, coño ¿Se le ha cargado? Sí, sí, sí Normal Oh, un minimum ¿En serio? Vale Venga, le queda un Pokémon ¿Cuál es? Vamos Giodos Bien, bien, bien Giodos Te voy a usar a Frisky Voy a usar Confusión Un poco la quita Confusión ¡Hala, ya está! Ya lo he derrotado Magmar Para acabar, pues Contra Magmar Te saco a Crispis Y con una pistola agua A ver si... Uf Menos mal No juego nada ¿Habéis visto mi sueguera, chicos? Vale, bien Hecho Hemos conseguido pasar esto ¡Sí! ¡Ja! ¿Qué? ¿A mí, al gran Aquiles Barra Magno ¿Me han dado una lesión? Sí Te hemos dado una lesión Chaval Me importa un comino Abandonaré mis planes Para el monte cenizo Pero solo por el momento ¿Cómo que me importa un comino? ¿Cómo que... ¿Qué no se te olvide? Coge el meteorito, eh Se dice me importa una mierda No me importa un comino Le to a Magno Bueno, barraquiles Gracias, Copu Con tu ayuda hemos desbaratado Los planes del equipo Magma Pero esta victoria No significa que la guerra Este ganada Seguiremos atentos Para acabar con sus malvados Y proyectos Copu, nos vemos Eh, coge el meteorito Que está aquí En esta cosa Sí Hay un meteorito Dentro de una extraña máquina ¿Quieres sacarlo? Sí Eh, obtuvo meteorito Vale Perfecto Vale Y ahora Vamos a ir hacia Pueblo Canela Y lo dejamos ¿Pueblo Canela? Lavanda Y lo dejamos Por aquí ¿Vale? ¿Se llama Pueblo Lavanda? ¿Se llama Pueblo Lavanda? Que va, ¿no? Si Lavanda era el... No, Lavanda no Lavanda es el de canto Eh, Pueblo Lavacalda Ah, vale Eh, eh Esto es el desfiladero Podemos capturar Poké ¡Oh! Vamos a capturar Poké Venga Yo ya estoy en la hierba ¡Me sale un Pokémon! ¡Primer Pokémon de ruta! Bueno, está chulo Bueno Bueno, no ¿Qué me ha salido? Un Hitmonlee ¿Un Hitmonlee? A mí me ha salido un Meow ¿Un Meow? ¿Sabes? Pero lo voy a capturar Y le voy a poner Un mote ¿Sabes? Porque yo tengo Un amigo Al que le encanta Meow Así que voy a aprovechar Eh... Tengo miedo De hacerle daño Mucho daño Vamos a usar el Ecyclo Que es muy... Sabía que no lo iba a matar Vale Espérate Vamos a usar las Pokéballs Vamos a capturarlo Y le voy a poner Un mote A este Meow Eh... La persona que está viendo Este vídeo Que sé que lo está viendo Ya sabe que le voy a poner Su mote Él ya lo sabe En el momento En el que me ha salido Ese Meow Ya lo sabe ¿Es él o ella? Él ¿Tiene que le lo mate? ¡Sí! Y le voy a poner Sergi 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 Es hembra Es hembra El Meow Pero Sergi Da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Meow Para mí Vale, pues yo voy a continuar Y ten cuidado Que hay entrenadores ¿Eh? Vale, vale Y yo voy a evitarlos A todos Vale, a ver ¿Qué es esto? Antídoto Oh Lo necesito En mi body Por favor Bueno, no Lo dejo ahí Y ya volveré a por él Porque de momento No es que lo necesite En plan desesperado Joder, Hitmonlee Me cago en tu puta madre, tío Te has muerto Solo por el polvo veneno Porque eres imbécil ¿No te has querido Meterle a... Menos mal que ha muerto No quiero enfrentarme A un Hitmonlee A ver Yo ya estoy Pobló la bacalda Te voy a esperar En la... Relajándome un poco Aquí En los baños ¿Vale? Vale Además ¿Tú sabes cómo matar Fácilmente a Hitmonlee? ¿Cómo matar a Hitmonlee? Sí Pero muy fácilmente Le das un libro Ahí así Hitmonlee Jajaja 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 Vete de mi puto canal ¡Ya! No vuelvo a ser Tú hay asco contigo Dalassom Eh... Ascuas por aquí ¿Te has pillado un entrenado? Sí No lo sabía Eres más torpe Corpulencia Eh... No quiero corpulencia Que no quiero... Anfaros Pasamos con... Extreme Extreme Que está al extremo De subir al 29 Y no poder jugar A luchar el siguiente combate Pero bueno El presidente líder Es más Ya ha subido ¡Ay! ¡Aaah! Extreme Yo creo que al final No lo voy a usar nunca Ningún líder ¿Sabes? Porque siempre está Más leveleado Vale Ya ha llegado Vale Pues lo dejamos Por aquí Ángelo por aquí Sí Vale Pues chicos Espero que os haya gustado Mucho este episodio A pesar de Esa pérdida Ha sido un episodio Súper intenso Como o sea Sí, 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 sí Super Alligard De captura Un Shiny Pierdo un Pokémon Luchamos contra el líder De los equipos de los malos Llegamos... En fin Me sale la Master Ball Me enfrento contra un Mewtwo Me enfrento contra un Ho-Woo Así que igual lo subo bastante tarde hoy el vídeo Venga, va ¡Madre de Dios! ¡Qué guapo, chaval! Muy guapo Muy guapo Pues vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho este episodio No olvidéis darle un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será el miércoles ¡Hasta luego! Aquí, en el Tempo del Tiempo Quédate y fuerza Nos acompaña ¡Hasta luego! ¡Adiós!